El Consejo Estatal de Asistencia Social para la Niñez y la Adolescencia del DIF de Coatzacoalcos ha detectado en estos dos meses de la nueva administración municipal 15 casos de bullying en niños y jóvenes en edades que oscilan de los 10 a los 17 años. Cada uno de ellos recibe terapias psicológicas para superar el acoso que sufrieron en su entorno escolar. En los que estamos trabajando son del sector de los 10 a los 17 años, por lo tanto es muy variado. Nosotros tenemos ahí detectados de 12 a 15 casos en los cuales nosotros estamos dándole un tratamiento específico en el tema de lo que es la atención psicológica. Lesec Lira Cortés, secretario ejecutivo del CEDAS, informó que se tiene un acercamiento con los padres de familia para que formen parte de esta reintegración de estos jóvenes al núcleo escolar. Hacemos un conmino con los padres de familia para que también se involucren en las actividades propias de sus familiares, de sus hijos, para detectar a dónde está el problema. Muchas veces trastornos de tipo familiar son los que hacen que se reflejen este tipo de condiciones y situaciones en los niños. Además se les brinda asesoría jurídica a los padres para actuar en caso de que su hijo sufra bullying. La mayoría de los casos se han presentado en el primer grado de secundaria en planteles de Coatzacoalcos. Enrique Burgos, más noticias. Coatzacoalcos.